Compartimos ahora actividades del Vicegobernador de la Provincia de Corrientes en el interior provincial. Doctor Gustavo Canteros acompañando un nuevo aniversario de Curuzú-Cuateán en representación del Gobierno de la provincia. Así es, efectivamente, el Gobernador como es sabido está fuera del país realizando gestiones a favor de la provincia. Es por eso que en este día tan especial, en la que Curuzú cumple 208 años, estamos acompañando al Intendente, a toda la comunidad y por supuesto haciendo anuncios importantes que tienen que ver con la función del Gobierno. Un Curuzú que está renovado, que está lindo, que está creciendo día a día. Hablábamos de eso con el Intendente y con su equipo, una gestión que a las claras muestra una gran diferencia y que lógicamente tiene que ver con una gestión en marcha, con un Curuzú distinto que se presenta en sus edificios, en su fachada, en su gente y lógicamente, bueno, con anuncios y acompañamiento de nuestro Gobierno. Ratificar el compromiso con el Hospital Oncológico, obras que tienen que ver con desagües, 25, 24 millones de pesos que se van a invertir muy pronto en canalizar todo el problema que estamos teniendo en este momento con la emergencia hídrica. Intendente, ¿qué significa para ustedes este 208 aniversario? Muchísimo. Recibir a nuestros visitantes, al Vicegobernador, a nuestro Gobernador que nos visitó por anticipado, cumplir estos 208 años en mi primer año de gestión, engloba un montón de sentimientos, de emociones, pero convencidos del paso firme que tenemos que seguir, el horizonte, siempre con un montón de obstáculos, pero sorteándolos, porque sabemos lo que tenemos que hacer. El trabajo conjunto, la unión de los curuzucuateños, planteando cuestiones comunes, trazando objetivos prioritarios, eso es lo que pedí en mi discurso. Y un sentimiento especial, porque fue creado justamente por honor de Belgrano, para lo que ello significa para nuestra Argentina. Por supuesto que este acto se hacía siempre en otra avenida, muy famosa, que es la avenida Mitre. Yo decidí como intendente hacerlo acá, le contaba a Gustavo, el Vicegobernador, que este lugar es donde estuvo Belgrano y firmó el acta de fundación de la ciudad, en honor a los vecinos que habían demostrado su valor y patriotismo en defensa de la causa pública. Por eso creo que el lugar correcto era hacer el acto acá para rememorar esa historia. Como sabrá, el primer pueblo patrio, nada por eso, estando la Virgen del Pilar, que por algo se llamó en la primera época, en la época colonial, Nuestra Señora del Pilar de Curuzucuatiá.